Antes de que empezara Isla Visión, Julio Acanda me propuso que formara parte del staff de periodistas de Isla Visión, pero yo tenía un compromiso muy fuerte con el periódico. Además, mi gran pasión, y no lo niego, es la prensa escrita. Pero determinadas circunstancias, cuando el periodo especial, el periódico pasó a semanario y nos reubicaron, vine para acá para Isla Visión a hacer ese periodo de reubicación y me encantó la televisión. Creo que si volvieran a hacer, hiciera el mismo recorrido. Primero el periódico, porque la prensa escrita es una gran escuela, y luego la televisión. La televisión tiene esa magia que atrae a la gente, que subyuga, y que una vez que llegas, no te vas.